Con tu métrica y tu técnica yo ya me río En Homeward y en la botella yo le metío Y ha acabado más gaseado que en la cámara de un judío Voy a rapearte, lo siento chico, mira, te doblebo entrar Lo siento que hemos de hacer métricas también, chaval Vacina de bercero, ¿dónde están tus porros si te falta el gas? Ahí lo llevas, loco, ¿cómo pones? Estoy haciendo flow el bote, ya me lo bebo Yo soy la bote, ya los Rock Willy en Harry Potter Pero el Rock Willy en el track de doblebo Así que mira, siempre te derribo cuando marco cada flow Y yo te parto en los vinilos Claro que eres el sombrero de Homeward, amigo Porque solamente es una copia de todos los estilos Dime cómo coño abusa, estoy haciendo flow tranquilo Tú eres un parguera, eres Homeward en una buena Yo tengo el sombrero de un mago y estoy sacando a este conejo de la chichera ¿Cómo coño abuso tanto? Mira a los niñatos, a ver manos y en la fragua A la cigüeña la meto en el agua ¿De qué te empeñas? Si tus botellas me alimentan como el agua ¡Tiempo! Uno ¡Tiempo! Empiezo yo para nada No me vas a ganar para nada Con el tono que le ha hecho al tader, camarada No te voy a humillar, yo te voy a humillar toda granada Porque todo es la nada Me parece que vienen contra mí, no da la cara Me parece que tus rimas y son todas cargadas Yo vengo con el flow de todas, mira cómo las chagas Me llevo las técnicas a mi cantina Con esa estética, casi cañida Ya sabes que te gano hermano y te las llamo Y me paso por el nabo todas sus métricas aligantinas Se han repetido métricas aligantinas De forma parapléjica, aquí caminas Cuando acabes con estilos, ni con étnicas Sale guapa tu estética, si pa' cuando terminas ¡Oh! ¡Oh! Tú eres tu tres frutas, soy gigante Tú eres puto amante, yo la amante que luego te la disfruta Así que yo soy un diamante, a mí me buscas Tú te frutas, yo soy caratruta En mi grande te asusta ¡Oh! Hasta falla que el proceso, soy el chico sable Me parece que tú vas aquí del indotable Pero yo por eso te hico cinco sables Es un dolor insufrible, es insoportable Es insoportable como escucharte rapear Y ver el sabor que no se para de forzar No siendo chico, vas a la Red Bull Le distas por el porno, con el culo Menos forzados que tú Hasta acá yo sé que vengo con el rap Sabe que en promiso yo voy a machete Tú sí que Después de la follada, cúbrete culo Porque el Red Bull no te lo cubre el seguro No me culo el seguro, pero bueno te doblego Haciendo flow tranquilo y la rima típica Que eres mérica y con lírica Con esa cara tan compleja eres una comadreja Y diga Mira cállate, te lo explico Abajado Yo me identifico por el flow improvisado ¿Cuántas veces en este chico me habré alejado? Que sigue siendo blanquito hasta 40 grados Con esta cara de los contos, los pocos del loco, cabrón Tú me quieres joder, eres, tiro tu foco Tu chaco, te vio la temata, un patrón Sabes, hermano, que soy el mejor Que coño que habla de calor Si contra mí, hermano, te está dando una insolación ¡No! 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 ¡No!